Oídos tapados. Mira cómo destapar los oídos con estos tres remedios caseros. Los oídos tapados es un problema que la verdad es bastante molesto. A nadie le gusta eso. Esto suele darse de manera común por una acumulación de cera. Precisamente por eso, acá en Remedios Fácil 24, preocupados por tu salud y bienestar, nos hemos animado a traerte este video que te será de mucha ayuda para destapar los oídos. Te recomiendo que te quedes hasta el final para que conozcas estos remedios caseros para destapar oídos. Tan interesante, ¿no? Por eso te pido que si no estás suscrito, lo hagas y actives todas las notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo. ¡Comenzamos! Agua oxigenada. También conocida como peróxido de hidrógeno, es sumamente recomendable para poder aliviar si tenemos dolor de oído y cera acumulada que causa obstrucción en el mismo. Este producto es útil en el botiquín de primeros auxilios. Por eso, sus beneficios acaparan no solo la limpieza de heridas, sino que también es excelente para oídos tapados. Lo que debes hacer es hervir media taza de agua y dejarla entibiar. Mezclar el agua con el peróxido, agua oxigenada al 3%. Con la ayuda de un gotero lo llenas, inclinas la cabeza y viertes la mezcla en el oído afectado. Deja reposar dentro del oído durante varios minutos antes de drenarla en el lavabo. Debes hacerlo relajado y calmado. Luego enjuaga el oído utilizando agua tibia o destilada. Si te toca también el otro oído, aprovecha. Y repite el proceso hasta acabar la mezcla. Puedes repetir este tratamiento hasta obtener los resultados deseados. Aceite de oliva para quitar un tapón de oídos. El aceite de oliva para los oídos tapados también es una buena opción. Si padeces de oídos tapados, puedes usar aceite de oliva tibio para disolver el cerumen que se ha endurecido y pegado en el canal auditivo. El aceite ablanda el cerumen, lo que facilita su eliminación. ¿Cómo puedes hacer desaparecer el tapón en tus oídos? Uno de los remedios caseros más comunes para el cerumen es poner una gota de aceite de oliva en el oído, preferiblemente tibio, para así ablandar la cera. Tápate los oídos con un poco de algodón y déjalo actuar toda la noche. Puedes retirar el exceso de aceite en la mañana siguiente. Así habrás conseguido limpiar tus oídos tapados con aceite de oliva. Infusión de manzanilla. ¿Cómo dejar a un lado nuestra infusión de manzanilla? Bien tenemos entendido que es uno de los remedios caseros más conocidos que podrás encontrar, pero de igual manera hay que incluirlo. Si has llegado a este punto del video, por favor regálame un like y comenta un girasol para así darme cuenta de que te está gustando. Continuamos. Lo primero que haremos es calentar una taza de agua. Cuando esté caliente la vertemos en una taza y agregamos una cucharada de flores de manzanilla. Tapamos la taza y la dejamos reposar para que infusione y dejar allí hasta que esté tibia. Ojo con esto, antes de que te apliques la infusión maravillosa de manzanilla, debes colocar tres gotas de aceite de oliva dentro del oído y dejar actuar por unos seis minutos máximos. Luego enjuaga el oído con la infusión preparada. Ten en cuenta que debes utilizar un gotero o bien una jeringa, como lo veas mejor. No creas que deberás tirar directo desde la taza, podrías hacer un desastre. No digas que no te lo dijimos. Irrigación Este es un punto que bien no es un remedio casero del todo, pero hay que tenerlo en cuenta de igual manera, ya que puede hacerlo en casa. En el mercado farmacéutico podemos conseguir el kit de venta libre, que venden para la irrigación del oído, que son especiales para así poder realizar lavados de los oídos tapados. Puedes realizarlo con agua tibia o bien a temperatura corporal. Es una opción bastante buena por si no te sirven los diferentes remedios caseros que te he mencionado anteriormente. Aunque hay que mencionar de igual forma, que si ninguna de las anteriores te funciona, es porque tienes un problema sumamente grave y debes ir corriendo al médico especialista para poder solucionar tu patología fácil y rápido. No arriesgues tu bienestar por muy caro que parezca. Querido o querida amiga, ¿qué te ha parecido este video? ¿Te ha gustado? Acá en Remedios Fácil 24 nos complace tenerte una vez más. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y suscríbete. Somos Remedios Fácil 24. Hasta la próxima.